¿Le parece injusto cuando uno, nosotros siempre somos enormemente prudentes, estamos callados, cuando uno tiene ejemplos de verdad de lo que es una nefasta gestión económica hecha por los anteriores gobiernos del Partido Popular? Y para que esto no sea una afirmación, hoy he querido traer un botón de muestra, traeré algunos más en las próximas semanas. Hace una semana recibimos una sentencia ya definitiva del Tribunal Supremo a una reclamación que hace un empresario de la comarca de Guadalajara en el año 2012. El 18 de abril del 2012, que evidentemente no gobernaba este gobierno municipal, gobernaba el anterior gobierno municipal y era concejal de Hacienda y de Urbanismo, el actual portavoz del Grupo Popular, pues un empresario hizo una reclamación. Una reclamación en la que pedía que se le pagaran servicios de limpieza, de solares, de calles, de diarios y no se le pagó. Porque se entendió que aquellos servicios no se habían prestado. Aquel empresario fue al juzgado. ¿Y qué han dicho los jueces? Pues que sí, que hizo aquellos servicios y que hay que pagarlos. Servicios sin procedimiento. Servicios sin contrato. Servicios sin una hoja de encargo. Servicios eludiendo el límite de la contratación menor que está marcada en la ley. Así hacía las cosas el Grupo Popular. Así las hacían ellos. Hoy, Guadir tiene que pagar 35.350,44 euros por servicios que se encargaron diciendo, hazlo, hazlo, sin un papel. Sin un papel. Claro, así no tardaban. Así es muy fácil que yo me baje a la plaza y a cualquier empresario digo, limpien bien la plaza, arreglenme tal hoyo o ponganme tal farol. Sin un papel. Ahora, desde 2012, Guadir tendrá que pagar los servicios que encargó verbalmente el anterior gobierno. Los intereses legales de esa deuda desde 2012 y las costas procesales de aquel proyecto. Pues háblenme a mí de gestión y de nefasta gestión. Porque nosotros tardamos dos semanas más porque hacemos los papeles de forma inmaculada. Porque cumplimos los procedimientos hasta el límite. Porque incorporamos la garantía que marca la ley. Porque estamos transformando radicalmente cómo hacemos los procedimientos. Y estamos embridando una práctica administrativa de absoluta excelencia. Con muchas dificultades. Porque estamos cambiando muchas cosas en la gestión interna del ayuntamiento.